Un evento espectacular que son los clavados de la quebrada, estos intrépidos clavadistas que se avientan desde 35 metros de altura. Llegamos a la quebrada, el lugar famoso en Acapurco donde están los clavadistas, vamos a conocerlos. Pues es que si hay que tener ahí protección divina después de ver la altura que hay aquí abajo. ¿Y desde cuándo te avientas clavados aquí en la quebrada, en Acapurco? Desde 10 años. ¿Y por cómo empezaste o qué? Te lo fue la novia y dijiste me voy a aventar de acá. Pues me gusta, y mis hijos me enseñaron. ¿Te vas a aventar de marometa o nada más? No, va a ser un tradicional normal. ¿El tradicional? ¿Y cuál ha sido el mejor clavado que te has aventado? Pues yo, este, porque me tiro con capas, con antorchas, juego en el océano. Oye, y las antorchas, este, el último show, ¿verdad? Sí, 10.30. ¿Y te apagan todas las luces? Sí, todas las luces del canal y las luces de arriba de la esquina. Y cuando ya está apta para hacerlo, tiene que ser. ¡Una, dos, tres! Soy de aquí, nací aquí, en Acapulco. Soy clavadista de Acapulco. ¿Y tienes hijos? Sí, uno. ¿Y te gustaría que fueran clavadistas? Si les gusta, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Dos años apenas. Ah, no, pues está muy chiquito. Esa de ahí se empieza, ya bajan los compañeros a sus hijos a nadar, a aprender a nadar, nada más que nada. Este clavado se los dedico al chef aventurero. Muchas gracias, Julio César. Que sea el mejor. Acabamos de ver un evento espectacular que son los clavados de la quebrada. Estos intrépidos clavadistas que se avientan desde 35 metros de altura. Los clavados en Acapulco es un deporte extremo, sumamente complicado y riesgoso. La verdad, me dejaron impresionados.